En las cenestas, aguantaremos, alimentaremos este fuego interno Para perder, huesos, catameles, que alguna vez nos hicieron el muerto El tiempo puede sonar las heridas, pero las cicatrices siempre las recordarán el costado Nuestras heridas, granos de infierno, estas poses ya no caerán En tus lamentos, hoy te revolcarás, todos tus esfuerzos serán el malo Porque esperaremos el momento perfecto para ver creer su maldito imperio Fuente, frío hace, mi piel no firme, tus malas ya no nos fueras a creer ¿Cuál placer hemos, o hacemos odios? Que no siento creer, que todos estamos bien En las cenestas, nos refugiaremos, en faltos dilencios esperaremos Esta es la rabia que no descansará Esta es la rabia que no se acabará Esta es la rabia que no se intenta Esta es la rabia que no ofrece el muerto